¿Listo para sumergirte en una carrera emocionante en el cuidado de la salud? Únete al programa de asistente dental de Rogue Community College. En RCC no solo estamos formando carreras, estamos forjando futuros. Ofrecemos capacitación práctica e instrucción experta para prepararte en esta carrera de alta demanda y altos salarios. Obtén experiencia en laboratorios de última tecnología y valiosas oportunidades de pasantías en clínicas locales, dándote una ventaja en tu carrera. RCC te pone en el camino hacia el éxito. No te pierdas esta oportunidad de asegurar una carrera bien remunerada en un campo próspero. Aprende más para ganar más. Rogue Community College. Tu carrera empieza aquí. Inscríbete hoy y da el siguiente paso para convertirte en asistente dental.